Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, entonces sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Querétaro en partido pendiente Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Querétaro Amigos, si ustedes quieren ver este partido totalmente en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo cracks no será transmitido Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, partido pendiente Y es que amigos, el equipo de Querétaro recibe en cancha del estadio Corregidora a la máquina del Cruz Azul Este partidazo, este partido pendiente se va a jugar, se va a jugar este miércoles Y dará inicio a las 9 de la noche, bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina como recordaremos Los cementeros, vienen de recibir en cancha del estadio Azteca al equipo de San Luis En esa ocasión amigos, gracias al solitario gol de Iván Morales, la máquina logró conseguir los 3 puntos El equipo de Querétaro por su parte, los gallos, como recordaremos Vienen de reabrir las puertas de su estadio a sus aficionados Así es amigos, vienen de enfrentarse al equipo de Juárez Y en esa ocasión amigos, terminaron por empatar 2 a 2, gracias a los goles de Rodrigo López y de Pablito Barrera Cracks, en la tabla general encontramos a la máquina en la octava posición con 16 puntos Mientras que los gallos blancos del Querétaro se encuentran al fondo Se encuentran en la posición 17 con apenas 9 unidades Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo del Cruz Azul y el Querétaro Lo podrá seguir por la señal en vivo de cracks Este partido única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de Fox Sports y de Fox Sports 2 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor apoyando este video Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video